Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Puedes ser el primero en enterarte de las novedades de la nueva revista en nuestro canal. Si quieres ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides activar las notificaciones del canal. Suscríbete a nuestro canal y mantente al tanto de nuevos vídeos. Si lo deseas, vamos a nuestro vídeo sin perder tiempo. Decisión radical de Handercel para su sobrina enferma Aileen Mavik. Suspendió sus sueños. Tristes noticias llegaron de Aileen Mavik, la sobrina de tres años de la bella actriz Handercel, en los últimos meses. Se supo que Aileen Mavik estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. Se aseguró que la bella actriz, que prefirió guardar silencio en este proceso, finalmente tomó una decisión radical por su sobrino. Handercel, que quería ir a los EU. Para estudiar actuación del entrenador de las estrellas de Hollywood, mira qué tipo de movimiento hizo. Handercel también llama la atención con sus publicaciones. Handercel, quien se está preparando para regresar a los platós, recientemente atendió una invitación y dijo que estaba evaluando los escenarios. Handercel dijo, estoy pasando tiempo con mi familia. Hay algunos proyectos de los que estamos hablando, se convertirán en claro lo antes posible, cosas buenas sucederán. La actriz declaró que su sobrina Aileen Mavik suspendió su educación actoral en Estados Unidos por problemas de salud. Queridos seguidores, hemos llegado al final de esta noticia aquí. No olvides indicar tu opinión en los comentarios. Activa las notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Suscríbete a nuestro canal para apoyarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente saludable. Adiós.